Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Calor impresionante, ¿no? No, apareció. No, no. Imagínate, vengo en casa hace unas semanas, hacía menos 27 bajo cero. Claro, es un golpe durísimo. Y te fijabas. Y hoy tormenta... ¿Ves que no nos sirve nada? Tremendo, tremendo. Ahora, se ve que te tratamos muy bien porque volvés. Digo, no, desayunos, a Uruguay. Totalmente. Vuelvo, concierto, Sala Zita Rosa, el sábado a las 20 horas. Y ayer fue la Masterclass. Ayer fue la Masterclass, estuvo buenísimo, con alumnos del Sodre, hubo gente de todos lados. Salió bárbaro. Fue una clase. Estuvo buenísimo, estuvo muy bueno. Me extendí un poquito. De repente, supuestamente iba a ser una hora y poquito. Y yo pedí un relojito porque me conozco. Empiezo a hablar, me paro. Y miro, iban dos horas y diez minutos. No. Gustavo, estás, mortal, callate la boca. Igual se brotoscopado. Sí, no, no. Estuvo muy bueno la atención y todo el mundo entendieron lo que les quería decir. Estuvo buenísimo. ¿Qué significa volver a tu país, no? Cada tanto y estar en contacto con tus raíces. Imaginate. Significa todo. Más allá de ir a tocar, como siempre estoy yendo a tocar, al lugar diferente. Pero claro, venir a tocar a Uruguay tiene esa cosa especial que no está a ningún lado. Claro. Eso qué sé. Ya, manejar por la Rambla nomás y ver a las 12 de la noche el cartelito 29 grados. ¿Por qué? ¿Dónde estoy? No, 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 muy fuerte. Una locura. Una locura. Bueno, varios premios, nominaciones, premios Latin Grammy. ¿Qué significa todo eso para vos? Por suerte, más trabajo. Lo que significa, salen esas cosas y salen más conciertos, más giras. Ahora estoy justo en el medio de, entre giras. Ahora de acá me voy a, bueno, vuelvo. Al otro día me voy a México, vuelvo, me voy a Portugal. Una gira que voy a estar tocando en un palacio, palacio de ayuda en Lisboa. Que yo no sabía ni dónde iba a tocar, pero parece que está buenísimo. Era el palacio de un rey, no sé qué. Y está barro y un estengo increíble, un piano buenísimo. Después vuelvo, tengo un concierto con la Richmond Symphony, la sinfónica de Richmond, en Virginia. Y después me voy, que eso está buenísimo, me voy al Caribe, al Festival de Santa Lucía que voy a abrir para Sting. Ah, qué boncadilla. Sting y Shaggy. Y bueno, voy a estar con mi trío, que está buenísimo. Aparte, imaginate, yo quiero conocer a Sting. Está todo barro, pero voy a ir. Yo también, yo tocaba con el bajista de Sting hace muchos años, con Mark Keegan, que él tocaba también con Pat Messini en la banda de él. Entonces, tengo algo en común. Le voy a decir, che, Sting, mirá, Mark. Tenemos un amigo en común. Claro. ¿Soneaste alguna vez con todo esto cuando arrancaste, cuando te sentaste en el piano por primera vez en tu vida, de que algo de esto pudiera suceder? Con esto, sí. Seguir tocando el piano toda mi vida, eso es lo que soñé. Y sí, no es que lo soñás, también lo buscás. No, bueno, pero uno puede buscar en todos los órdenes de la vida, puede soñar. Bueno, lo que dice trabaja para él. Claro. Pero si no lo encontrás, tenés que seguir buscando. Claro. O sea, la búsqueda es eterna, ¿no? Siempre, digo, como todo. No es fácil, pero está, lo vas haciendo. Y sí, sí, lo soñás, sí. Decís, voy a estar al lugar con tremendo piano. ¿Varía en eso? O sea, preferís que sea algo que ya conocés. ¿En cuanto al piano decís? Sí, sí, sí. En cuanto al piano con el que vas a tocar. Pero vos tenés una marca. Sí, que te acompaña. En cuanto al piano, sí. Stingway and Sands. No vendo Stingway, pero sí soy artista Stingway. Porque la marca elige, además, o sea, obviamente también está en tu elección, pero digo, elige los artistas que te van a tocar. Totalmente, totalmente. En el 2014 hay una lista, son alrededor de 1.600 Stingway Artists en la historia. Y eso incluye desde Prokofiev, Mahler, no sé si Elton John también está, Duke Ellington. Hay muchas personalidades que estaban en eso. O sea, es un grupo de artistas, compositores. Yo ya conocía eso desde chiquito, porque yo admiraba siempre a Vladimir Horowitz, pianista increíble. Yo sabía que era artista Stingway. Y bueno, en el 2014 yo entré en la lista de espera, que podés esperar años igual. Y no sé, a los meses después me llamaron, que me aceptaron. Llegué a una ceremonia, todo. Está Lang Lang también. Gustavo, vos viste y llegaste a ver la película justo Green Book, que ganó al Oscar la mejor película. Porque justo se basa en la vida real de un artista que hizo toda una recorrida, un afrodescendiente que hizo una recorrida por Estados Unidos. Y también era un artista que tenía que tocar en esa marca de pianos. Y me acuerdo que llega a un lugar y el guarasparo le dice, ese piano no puede tocar. Y le dice, bueno, es lo que hay. No, si no es con esa marca, no va a tocar el artista. Mirá. ¿Es así? No, no es así. No es así. No es así. Digo, legalmente, yo tengo un contrato también con eso, pero no es que vos tenés la obligación de solamente tocar. Pero lo que sí tenés, disponés, yo ya lo usé muchas veces, que a mí me mandan el Stingway D, que es el más grandote de todos. Hay un banco de pianos, tienen, no sé cuántos hay, hay como 700 pianos o una cosa así, que están a disposición de los Stingway Artists, que vos pedís y, bueno, te mandan. Yo tengo un favorito, es el 536. ¿Sabés lo que es? Es una cosita que lo hacen así, no lo sabés. Es un manjar. Suena solo, suena solo, no es lo divino. Entonces llamás y lo pedís y podés ir a, vas si querés en Nueva York, vas a los probás, elegís el que quieras y después te lo mandan a donde sea, que eso está... ¿Qué es tan maravilloso verte con esa pasión hablando? No, no, que tenés que ver ese piano. No, claro. Pero no lo voy a saber apreciar como vos seguramente. No, no, no. Lo más que hay que afinarlo, el piano siempre hay que afinarlo. Totalmente, totalmente. Y siempre digo, eso es una cosa que estuve hablando últimamente, estoy tratando de meter fuerza para que en Uruguay cuiden un poquito más a los instrumentos, que le pongan cariño, que le pongan amor. Y también amor y mantenimiento más seguido. En todos los teatros, y no solamente en los teatros, yo creo que eso es una cosa que la gente tiene que aprender. Llega, no se pone el vaso arriba del piano. No se hace eso, no se pone porque está mojadito y hace mal la madera. No se hace eso, por favor. Entonces digo, hay que cuidar los instrumentos. ¿Eso es parte de la clase que diste en la Masterclass? No, no, pero... No, no, la Masterclass era improvisación y composición. Pero eso va siempre, ¿no? Una guitarrita, es una cosa tan linda, ¿no? No podés... Hay que cuidarlos, ¿no? Sí, sí, con lo que cuesta, aparte. ¿Cuánto sale un piano de esos? El que a mí me gusta, que algún día voy a tener 230.000 dólares. ¡Upa! Pero no lo puedo tener porque sale muy caro. Pero ya te digo, lo tengo cuando voy a tocar. Claro. Pero sale 230, exactamente 230.000 dólares. Ya, pero estás en un 10.000 dólares. Lali se va a comprar uno. Un 5. Un 5. Un 5. Un 5 es el porcentaje que le hacen a los Tengo y Artes. Igual no llego. Tremendo, tremendo. Sí. Gustavo, ¿qué recuerdo tenés del Congo Bongo? El Congo viejo. ¿Sabés qué? Vos te parecés al Chole. Recuerda, te miro así. Eh, tiene un álbum. Tu cara... Vos te parecés al Chole. Chole, a ver si estás mirando. Mirá. Vos te parecés un poquito al Chole. Deparados al nacer. Recuerdos con el Congo, los mejores recuerdos. Ya en la época de los 90, ¿no? 80 y pico. 80 y pico. 88. ¿Hasta cuándo estuviste? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo? Yo tuve tres años con el Congo. Del primer concierto, el día que empezó el Congo, en la Feria Villaviarris, hasta el 91. Hasta el 91. Y después yo dejé el Congo simplemente porque yo tenía que estudiar. Y allá al final empezó a funcionar bien el Congo. Empezamos a tocar por todos lados. Y era hasta bárbaro. Pero yo tengo que estudiar el piano. Y no me quedaba... Bueno, había ensayos tres, cuatro veces por día. Y después tocábamos en todos lados. Era tipo, ok, pero tengo que estudiar. Yo ya venía estudiando otras cosas. Y claro, empecé con el Congo. ¿Y qué pasa? Con el Congo lo que me dio fue saber... No saber. Conocer la vida de músico en Uruguay. Que fue mi vida de músico en Uruguay. Mi vida profesional como músico. Salí a tocar en escenarios. Y tocábamos, no sé, en el Palacio Peñarol, en el Esporte. Te dio tablado, te dio, ¿no? Exactamente. La vida que yo no tenía eso porque yo estaba muy encerrado en mi casa. Siempre en mi gustavera y tocando. En el 91 te empezaste a dedicar. ¿Y cuándo te fuiste? No, no, empecé a dedicar. A dedicar estaba desde los seis. Sí, sí, sí. Pero me fui en el 94. Y en el 91 le dije al Congo que... Y ahí me metí de vuelta. Viste, tipo, no, hay que estudiar, hay que estudiar, estudiar. Y en el 94, yo ya había estudiado acá, ya no sabía a dónde estudiar. Y ahí me fui para el norte. Y bueno, está, historia, ¿no? Eso fue hace 30 años, más o menos. Sí, sí, sí. Qué divino. ¿Sos de ir a conciertos? ¿Te gusta? Sí, me encanta. No voy tanto. Digo, conciertos, depende de qué conciertos. Claro. De qué conciertos me estás preguntando. No, no, no. Conciertos sí, además que tengan que ver con lo que te gusta a vos. O sea, de lo que... Sí, en realidad, ahora que pienso, no voy, tendría que ir mucho más. No, no voy tanto, tendría que ir más, tendría que ir más. Y hay, por ejemplo, encuentro, no es lo que te pregunto, nada que ver, capaz, pero hay encuentro de pianistas, de compositores, de que, no sé, que pueden intercambiar ideas, información, arte. Sí, sí, hay unos festivales, algunas cosas que soy parte en Nueva York y también soy juez en unas competencias. A ver, encuentro de compositores, más bien. Hay un ciclo que se llama Composers Now en Nueva York, que es todos los años, que yo los ayudé con el festival, participé. Ahí conozco mucha gente. Y después también el mayor encuentro es en los Grammys, que siempre que estoy ahí ya estuve seis veces y ahí te encontrás con todo el mundo, músicos, compositores y de todo. Y la gente de los Grammys que está en eso, digo, ahí es donde me encuentro más con la gente. ¿Qué es ser nominado a un Grammy y reconocido? Ser es que tenés la posibilidad de sacártelo. Está bárbaro. Digo, ¿viste cómo es? Es lo máximo. Está bárbaro. Está bárbaro, pero al final hay una cosa que la gente siempre piensa, viste, un Grammy, que hay plata. Primero que nada, no hay un mango en los Grammys. No, no, la plata te da lo que viene después del Grammy. Ojalá. El reconocimiento, el trabajo, ¿no? O lo estás esperando todavía. Exactamente. No, no vengas a llorar tan peor. No, lo que te decía es eso. Vamos a llevar la coleta para el piano, chico. Vamos, por favor. Tengo que llegar, no llego. Me está dando lástima a esta altura. No, no, lo que da es justamente ayuda, es lo que te decía al principio, viste, ayuda a que salgan, realmente ayuda a que salgan más cosas. Por ejemplo, el festival este, viste, que voy a estar esto con Sting, yo hace años que estoy tratando de entrar ahí y es muy complicado. No, 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 no llegaba, no llegaba. Y bueno, ahora tengo una Booking Agent nueva también en Los Ángeles, que también lo mismo te dicen, los Booking Agent te dicen, mirá, si vos me das material, yo puedo vender más. Y obviamente con los Grammys, eso a mí me ayudó mucho para abrir. Sí, pues, la carta de la presentación. Hablan todo el mundo. Claro, y si ves en el festival, te ponen, ok, Sting, 17 o 333 Grammys. Viste, Cacenave, todos. Bueno, bueno, perdón. Gustavo, ¿cuánto? Lo que me refiero es que la carta de presentación que usan como marketing para vender es eso. Entonces, obviamente, tenés más chance de entrar si no lo tenés. Claro. Y eso lo sentí que me está ayudando. Digo, me está ayudando ahora, porque cuando saqué el Grammy en el 2019, ahí explotó, ahí salieron giras. Tenía una gira con Eddie Gómez, que es un bajista, un legendario, que tocaba desde Miles Davis y Corea, Bill Evans. Se cayó todo, como a todo el mundo, pero empezó a salir todo de repente, iba bárbaro, me duró dos meses y medio la gloria. Claro, pandemia. Porque después pandemia, se canceló todo. Y recién, realmente ahora, es que empezó como a dar frutos. Sí, porque el segundo Grammy lo recibí en casa, por mail, viste, con mis nenas, con Vicky, así, vestido de smoking, muy divertido. Recién decías, desde los seis años al pasar, que me estoy dedicando y que tengo pasión a esto, ¿cuánto influye haber tenido la posibilidad desde los seis años estudiar y perfeccionarte? Digo, como mensaje también para los padres, ¿no? Que de repente, no sé, tenés un hijo que tiene un gusto por algo, y bueno, dedicar y darle lugar. Mirá, mensaje para los padres, ahí si me escucha Vicky me mata, porque siempre me dice, vos le tenés que enseñar más música a tus hijas, y no sé qué, ¿no? Que es verdad, pero también tengo mis amigos músicos con hijos, tengo unos en particular que son tan así, claro, el hijo es un genio, tiene 14 años, hizo debut en Carnegie Hall, lo fui a ver el año pasado, toca con nosotros, se va de gira, es un músico más, pero no sabés lo que es, tipo, tiene un régimen, tipo, la madre, mi amiga, sí, su, pero claro, son, y yo no soy así, no es tipo, tenés que estudiar y tipo... No, pero más que eso, de repente escuchar y saber ver que si tiene un don o un gusto... Totalmente, en mi caso... Sí, apoyarlo, ¿no? Claro, en mi caso se dio que... Mi papá se compró el piano para él, pero claro, se compró y yo vi eso, y yo no salía de arriba al piano, y lo único que hacía era estar arriba al piano, entonces me dijeron, somos cinco, éramos cinco hijos, y claro, a mí me dijeron, querés ir a estudiar, porque me dijeron que yo era un enfermo, como el... ¿ves, viste? Lo único que hacía era estar tocando. Y ahí me dijeron, da, querés estudiar, y yo ya quiero estudiar, y una cosa que yo siempre cuento, imagínate, cinco hijos, no había plata para, tipo, ok, me dijeron, una actividad, después de la escuela no podemos, viste, más. Claro. Una cosa cada uno, porque éramos cinco. Entonces tenés que elegir, o la piscina en el club, o... Y yo, pa, me encanta el agua, viste, yo decir, mi hermano, yo piscina, piscina, y yo, bueno, yo me gusta el piano. Ya está. Y después siempre me acuerdo que lo iba a buscar al club y me invitaba a mi hermano, así, yo, en la piscina, y yo, ok, me voy a la clase de piano, igual contento, ¿no? Pero me quedé... Bueno, saber elegir. Totalmente. Bueno, Gustavo, sábado 18 de marzo, Sala Citarrosa, 20 horas, las entradas a la venta en Picantel. Totalmente, los espero a todos. Todos, todos bienvenidos, y, bueno, nada, ahí va, ya te digo, ahí voy a estar con todo, así como ves hablando que no paro, después es lo mismo, no hablo, pero toco. Estoy inaguantable. Habla, habla el piano. Gustavo, te deseo, bueno, por un aplauso. Muchas gracias. Vamos a la pausa.